hola muy buenas a todos y aquí estamos en otro vídeo de unos cuantos me mardos impresionantes como siempre unos memes grabados en directo con todos vosotros ya sabéis dónde empecemos nací sin articulación en mi pulgar derecho y como resultado pues no tiene las arruguitas de de what o sea que lo tiene todo tieso es un tubito tiene una salchichita y en el dedo no puede girar me ha costado pillar este sabes me ha costado pillar este madre mía no lo voy a explicar no voy a aplicar la gente que no lo entienda en youtube que piense personajes cuyo diseño les haga decir por tu culpa me la jaló no quiero ver qué personajes creía que lo iba a levantar en vez de sólo hay abrazado y tal aquí vemos el inicio de five night at freddy's el primer bueno esto no es un animatrónico el primer bicho de estos gigantes en atacar a un niño todo empezó aquí ingeniería rural chaval ingeniería rural ahí para ahorrar hay combustible y sólo tenerlo a tope cuando haga falta eso está muy guay ya freddy fastbear hablando de ese ese oso también destruye niños y lo que haga falta y coches ya está por cierto está un poco nublado es el típico día que cae un rayo y cae en tu palo de golf hostia había un poco de mierda en ese aire acondicionado ese punto de vista vicio abre la fuente de alimentación pero madre mía o sea ese señor acaba de intoxicarse con 400 mil tipos de bacterias desconocidos para la humanidad technology 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 a qué edad perdiste la virginidad a los 24 bueno tengo 23 ahora pero tengo esperanzas en los años próximos no 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 te reviento nano te reviento nano dame la pasta no 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 que juego es este te das el dado en que procede a matar a la ardilla no 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 un ultra crítico chaval éxito y por el qué juego es ese pero jugarlos quiero jugarlo tiene que es el squirrel destroyer Qué bonita forma de cargarse la tele La cara Madre mía, le va a dar un patatroquer, ¿no? No sé Le hacen la coña de Te has dejado el móvil Y el otro abrirá su móvil Hostia, es verdad, me deja el móvil ¿Crees que va a volver? ¿Qué te juegas? Dice, ahora voy Ahora voy, es verdad que me deja el móvil Qué tonto son Dice, dile, dile Es un truco de magia, ahora está en tu bolsillo Y el tío ¿Cómo lo has hecho? Podría haberlo hecho en plan de Ahora está en tu bolsillo Ahora está en tu bolsillo Magia ¿Estará preparado? Puede ser que esté preparado Esta es la del avión que estaba súper loca que decía Ese hombre de ahí no es real, es un reptiliano Pero gritando súper loca Y los de la del avión en plan de Bueno No es real Le han puesto aquí a un reptiliano, a un unicornio, a papá noel A un leprechaun El conejo de Pascua con un alien aquí también El Sasquatch La imagen del Sasquatch andando esa típica idea por el bosque La han hecho tal cual, chaval El Sasquatch ahí detrás es lo mejor de todo Jorge es demasiado curioso, a ver que le mete el dedo por el culete A ver, un momento Que dramático Que teatrero Vale, está en face palm Te ponen a esta como ejemplo de negocios No sé si sabéis quién es esta Esta es una que hizo una estafa de Tengo esta máquina que con solo una gotita de sangre La analiza en minutos Y te saca un montón de datos Que para antes necesitarías un análisis de sangre mucho más exhaustivo Tal, no sé qué, pipa, punto, lo que quieras A saco Era una estafa Le sacó cientos de millones A un montón de ultraempresas y ricachones Pero cientos de millones Y nada, pues una estafadora No sé si está ya en la cardeo o qué Ah, está tirando piedras Se ve que al final acaban las piedras en su jardincillo de este Y las tira otra vez a la carretera Y nunca más se le volvió a ver Se fue hacia el horizonte Le dije a mi novio que me trajera un sándwich helado Y me trajo un sándwich de helado En fin Qué falta de respeto A esto lo vi Un edificio que cambiaron O sea, movieron el edificio Levantándole y poniéndole ahí cosas por debajo Y lo cambiaron de sitio Voy fumado, sí Pero no me digáis que este puto grifo no se parece a la ardirrata de Ice Age Hostia, los grifos del colegio de cuando yo era pequeño eran así Una review de la medusa esa Se vive en China 243 a.C. Funciona Esta medusa funciona Mira, he conseguido aquí mi propio ejército de terracota Los he convertido en piedra Esta medusa funciona ¿Han sacado las noticias El vídeo este meme de la ardilla Que como que finge estar muerta Ahora hace Ah, morir He muerto La verdad que mola A ver, señora Saque todo lo que ha robado la tienda La hemos visto Es en plan Esto ya no lo vamos a devolver a la tienda Porque me niego a poner fiambre sacado de la entrepierna de una señora Pero Pero por favor Devuélvalo todo Ya lo tiraremos a la incineradora cuando haga falta Madre mía Señora que se ha llevado todo el pasillo 7 Seguro que lleva algo más ¿Esos pepinos los ha pagado? No soy yo ¿De what? Oh my god Nadie Latinoamericanos en cualquier discusión con los españoles Devuelvan el oro Yo no tengo el oro Fijaos Vivo en una caja de cartón Yo no tengo oro Ni lo pienso devolver Este que pilla la Estación Espacial Internacional con su telescopio Hostia Puedo ver en plan Se os ha caído un tornillo Ya ves Neurona Activación neuronal ¿De what? ¿De what? ¿De cómo? Y hasta que vaya este vídeo Si os ha gustado Y queréis más Dadle a like Suscribáis para no perder los otros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Bye Oh yeah ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?